La justicia procesa a este hombre poderoso que lleva años sin castigo. Como determinador del fallido intento para comprar un juez para que decidiera a favor suyo en un multimillonario pleito. Un poderoso hombre de Barranquilla que pese a las evidencias sigue libre e impune. El reporte coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte coronel. Bueno, hoy hay un desarrollo importante dentro del caso que llevó a la cárcel al senador Esbarto Puntar por ofrecerle 200 millones de pesos a un juez. Pulgar reconoció que lo hacía para ayudarle a los amigos de la universidad que le ayudaban, vamos a citarlo textualmente, con becas, con puestecitos y con un billetico. Cuando el condenado senador se refería a los amigos de la universidad, estaba hablando de Luis Fernando Acosta Osío, un poderoso hombre de Barranquilla que pese a las evidencias sigue libre e impune. Pues bien, la noticia es la siguiente. En las últimas horas, el reporte coronel conoció una resolución emitida por la fiscal general Luz Adriana Camarga en la que ordena la variación de la asignación del caso contra Acosta Osío. El proceso venía tramitándose en la fiscalía cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que Acosta no goza de ningún puero especial. La resolución que ustedes pueden ver ya aquí dice textualmente, ante comillas, la naturaleza complejida y gravedad de los hechos cuyo esclarecimiento se pretende, resulta procedente variar la asignación del radicado a fin de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad y eficacia en la administración de justicia. Hasta ahí la cita. Por tal razón, la fiscal le quita el caso a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se lo entrega a la dirección especializada contra la corrupción. Con su decisión, la fiscal general espera que finalmente se resuelva el proceso que llevó a la cárcel a un senador de la República por ofrecerle 200 millones de pesos, 200 barras, como dice en la conversación a un juez, pero que ha tenido libre de todo mal al presunto beneficiario de este delito. El 30 de mayo de este año estaba citada la audiencia para imputar a Luis Fernando Acosta Ocío por el delito de cohecho por dar o ofrecer, es decir, por haber estado detrás de la oferta de pulgar al juez. Sin embargo, la diligencia fue aplazada por petición de la defensa de Acosta y aún no se ha fijado una nueva fecha para imputarlo como determinador del fallido intento para comprar un juez para que decidiera a favor suyo en un multimillonario pleito. La universidad y el hospital metropolitano de Barranquilla facturan al año una suma cercana a los 80 mil millones de pesos. En el año 2021, Luis Fernando Acosta Ocío y un allegado suyo llamado Boris Rodríguez denunciaron que Pulgar los estaba extorsionando. Una denuncia que pasó de fiscalía en fiscalía y que no prosperó. Sin embargo, en 2022, Pulgar declaró a favor de Acosta Ocío afirmando que apenas lo había visto en reuniones gremiales y que lo conocía poco. El propio Acosta fue grabado por el juez cuando reconoció que él estaba detrás de la gestión del senador Pulgar para ayudarlo con la decisión de ese juez, aunque insistían que no estaba detrás de la oferta de los 200 millones. Acosta ha señalado al juez Andrés Rodríguez Cáez que no aceptó el soborno del senador Pulgar y que tuvo que exiliarse para ganarse la vida como obrero. Según Acosta, el juez exiliado recibió plata de su contraparte. También ha dicho que yo, que fui el periodista que denuncié los hechos, recibió plata del hospital metropolitano, lo cual es, lo he reiterado varias veces, totalmente falso. Esta decisión de la Fiscal General abre la esperanza de que finalmente la justicia procese a este hombre poderoso que lleva años sin castigo. Este fue el reporte de hoy y estoy feliz de escuchar sus comentarios o sus preguntas o lo que tengan que compartir con nosotros en este momento. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Hola señor, muy buenos días para usted y para toda su audiencia. Tengo varias personas en sala, ya esto se me está convirtiendo a mí en un tormento, porque tienen las cámaras encendidas. Le pido por favor a doña Marta, a don Isaac Lemus y a don Jairo Betancourt que enciendan sus cámaras para poder darle espacio y que puedan realizar todas las preguntas necesarias a don Daniel. Por ahora, sobre todos los temas, sobre cualquier otro tema. Exacto señor, y mientras desean ellos encender su cámara, le cuento que tenemos en este momento 461 mil 353 seguidores señor. Ay, qué bueno, qué buena noticia, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, suscríbanse gratuitamente al canal de YouTube, es muy fácil hacerlo, solo tienen que ir a ese canal y suscribirse, es gratuito, no hay que pagar nada, es solamente crecer esta comunidad para que podamos seguir compartiendo noticias, opiniones y hacer investigaciones para compartir con todos. Así es señor, todavía no me encienden las cámaras, pero tengo aquí varios comentarios a través del chat que aprovecho para leerle señor, dice Roberto Uribe, dice esta es una variación de asignación totalmente justificada, pues no había garantías para los efectos, usted qué opina señor. Pues sí, es una variación justificada primero porque el señor de la costa o sí o no tiene ningún cuero especial que amerite que lo que lo procese un fiscal delegado ante la corte por decisión del fiscal general de quien ocupe el cargo. Se puede ordenar que un fiscal general, que un fiscal delegado ante la corte lleve el proceso, pero no es lo usual. En segundo lugar, pues han pasado cuatro años desde las denuncias, Pulgar fue a la cárcel, salió de la cárcel, pues de la reclusión en un batallón militar y finalmente está manejando todavía la política en el Atlántico y en otros departamentos de la costa. Y sin embargo, su determinador ni siquiera ha pasado un día preso. Vamos a ver qué sucede con esto. Don Frais, ¿cómo está? Don Daniel, muy buenos días. ¿Cómo está señor? Qué gusto saludarlo. Está bajita la señal de internet. Bueno, el gusto es mío de poder comunicarme con usted. Señor, muchísimas gracias. Atento a sus comentarios. Don Daniel, una preguntita. Respecto de ya lo que nosotros sabemos respecto, ¿cómo se siente usted ahora que la persona que lo está defendiendo es la ministra, que va a ser la ministra de justicia? Bueno, por un lado, siento satisfacción, siento que ella es una persona muy capaz y muy ecuánime y estoy seguro que va a ser un papel muy importante frente al ministerio de justicia. Por otro lado, estoy preocupado porque me quedé sin abogada en el momento en que el proceso entra a una etapa muy importante. Pero eso es lo de menos. Varios abogados y abogadas han participado en ese proceso y estoy seguro que ellos se esforzarán porque salga lo mejor posible. Usted sabe que llevo ocho años en este proceso de denuncia del expresidente Uribe y que sea dilatado y dilatado sin que pase absolutamente nada. Don Daniel, y en caso tal de que ella hubiera sido la fiscal, ¿cómo hubiera llevado usted el proceso? Ya que era la misma fiscalía prácticamente que lo estaba llevando. Bueno, eso sería muy particular porque pasan varias cosas. El proceso no depende del fiscal general, sino de un fiscal delegado. En ese momento creo que si el fiscal delegado hubiera sido siendo el mismo, la fiscal no habría tenido que declararse impedida, sino hacer salvedad de que cualquier revisión del proceso, pues ella no podría porque lo llevó como apoderada mía en un momento. Pero si hubiera cambiado, porque son fiscales delegados ante la corte, si hubiera cambiado ese fiscal por uno nombrado por ella, yo creo que ahí sí habrían tenido que acudir a una figura de un fiscal ad hoc para que nombrara ese fiscal, porque si no, pues ella podría parecer teniendo un subalterno de ahora, manejando un proceso en el que tuve interés hasta antes de ser fiscal. Eso tenía su complicación. Es más, le cuento una cosa, señor Castro, que nunca he contado. Cuando surgió lo del ingreso de la doctora Ángela María Huitrago a la Terna para ser fiscal general, yo la llamé por teléfono y le dije que me complacía mucho, que me parecía muy justo que considerara el nombre de una persona tan dedicada a su profesión como ella para ser fiscal general. Y que si le obstaculizaba llevar ese caso, que yo estaba decidido a renunciar al caso, a renunciar incluso a la denuncia contra el expresidente Uribe, que me ha tomado tantos años y le considero tan justa, pero para no obstaculizar su carrera. Y ella me dijo que de ninguna manera, que ella lo manejaría de acuerdo con la ley, pero que ella no quería que yo renunciara a un caso por ello. Y eso me habla muy bien de su condición humana también, porque pues nada más fácil que hacer un memorial y decir, te desisto, y quedaba ya libre de ese peso. Y además de la presión pública que recibió del expresidente Uribe y de personas afines a él, diciendo que casi que era un impedimento que fuera abogada mía para ser fiscal, como metiendo un nuevo impedimento en la ley. El que haya sido abogado de Daniel Coronel no puede ser fiscal general de la Nación. Oiga, 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 don Daniel, usted que es un periodista serio, que yo lo admiro por su seriedad. Mire, de ayer estaba circulando por la red un video donde supuestamente se ve a un personaje que pareciera que fuera Petro con otra señora. No sé qué conocimiento tiene usted para que nos despeje un poco la inquietud que tenemos algunos colombianos, otros, o algunos todos. Señor Castro, es un asunto bastante complejo desde el punto de vista periodístico. A ver, primero, yo he conocido los videos que están circulando en redes sociales y una foto, y yo no puedo tener certeza de si es o no el presidente Gustavo Petro, y tampoco quién es su acompañante. No teniendo la certeza, me resulta imposible, digamos, expresar conceptos sobre eso. Pero además, si fuera así, hay un límite que es difuso, pero que existe entre la vida privada y la vida pública de una persona. Y eso en Colombia es probablemente distinto a lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí, un candidato a la nominación del Partido Demócrata hace unos años, el señor Gary Hart, se cayó porque aparentemente tenía una relación extramatrimonial. Los casos del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky salieron a la luz pública, pero bueno, también sucedían en la sede presidencial, digamos, con una persona que tenía una relación de absoluta dependencia del entonces presidente, porque era una practicante, una interna en la Casa Blanca. El caso de Donald Trump con la actriz porno Stormy Daniels sale a la luz pública no por la infidelidad, ni por la relación en sí misma, cuando era un particular, sino porque hubo un soborno, hubo un intento de soborno y una aparente falsificación de unos registros para hacer aparecer lo que eran pagos a esta persona como si fueran honorarios legales a un abogado. Entonces, algunos colegas de Estados Unidos y otros de Colombia han conversado conmigo y han discutido sobre ese límite entre la vida privada y la vida pública. Yo realmente, en esto, señor Castro, yo prefiero no ser el primero. Los periodistas siempre vivimos buscando la ocasión de como de reventar la primicia de tener esto y todo. Yo me siento más tranquilo como ser humano si me excedo en el celo de verificación tratándose de un tema de la vida privada. Y le puedo decir, señor Castro, sin darle nombres porque si no se perdería el mérito, que no es la primera vez que un presidente en ejercicio tiene cuestionamientos parecidos de tener relaciones, digamos, extramatrimoniales durante su administración. Me pasó hace un tiempo con un presidente con el que no he tenido buena relación y a pesar de que recibí esa información, decidí jamás publicarla porque creo que desbordaba el límite del interés público. Y estábamos metiendo en un asunto que podría ser de la vida privada y que podría no ser. Y con otro presidente de hace varios años, también tuve la información y casi la certeza de que estaba involucrado en una relación amorosa extramatrimonial. Y esto pues había descripciones amplísimas del momento, del lugar donde pasaba, formas de verificarlo. Y pensé en ese momento como pienso ahora, ¿y qué? ¿Qué podría yo hacer frente a eso? Y si fuera en Estados Unidos, seguramente, y un presidente de Estados Unidos estuviera involucrado en eso, seguramente se publicaría. Pero aquí en Colombia hemos tenido unas consideraciones muy distintas. Bueno, yo vivo aquí en Colombia, aunque estoy en Estados Unidos, en este momento estoy en Washington, y estoy sentado aquí a menos de una cuadra de la Casa Blanca, en donde vive el presidente de Estados Unidos. Pero le digo, señor Castro, que me siento más tranquilo como ser humano y como periodista en no estar en ese tema metido. Y siento que no es un asunto, por lo menos hasta ahora, de interés público. No hay recursos públicos hasta donde se sabe destinados a esto. No se tiene certeza de que los hechos pasaron. Y no me sentiría bien, de ninguna manera, estando en eso. Como usted dice, un bono extra. ¿Eso tiene para hacerle algún juicio político, si en caso de usted a ver, Gustavo Petro, aquí en Colombia, según las leyes colombianas? No, no, señor. No, no, señor. Con lo que se supone hasta ahora, porque no se conoce hasta ahora, con lo que se supone hasta ahora, no habría ninguna causa para eso, porque no se sabe que el presidente haya incurrido ni en un abuso de funciones públicas, ni en el uso de recursos públicos, ni en un ocultamiento, ni nada sobre esto, que por lo demás está por demostrarse, señor Castro. Don Daniel, muchas gracias por despejarme las dudas y aquí estamos siempre pendientes aquí con el reporte, coronel. Muchas gracias, señor Castro, que tenga un feliz día y gracias por la conversación y por la oportunidad de tocar estos temas importantes. Ese tema periodístico, yo creo que en algún momento, cuando pase este alboroto, es bueno tocarlo con varios colegas a ver qué piensan, porque pues obviamente lo que yo expreso es un concepto, pero no es una opinión final de todos los periodistas. Gracias, señor coronel. Muchas gracias, señor. Cuídese mucho. Gracias.